El portal informativo de fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar de lo que se está haciendo por los jóvenes en un lugar del Estado de México. Es Lazos de Poder Asociación Civil y está con nosotros Jorge Hernández. Él es el secretario general del Consejo de Administración. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, aquí con el gusto de saludarles y de estar aquí participando para poder llevar a conocer nuestra Fundación Lazos de Poder Hidalgo. Me llama la atención el nombre. ¿Por qué Lazos de Poder? La palabra poder, ¿por qué? Claro, mira, porque estamos conscientes, es bueno, primero comentarte que es una fundación de jóvenes, especialmente, de jóvenes inquietos que comenzamos ya hace seis años a trabajar en un proyecto y que, pues dijimos, ¿no? Podemos tener lazos, lazos fuertes, lazos de poder en el que podemos cambiar las cosas de nuestro Estado, especialmente hoy que estamos en el Estado de Hidalgo. ¿Cuáles son las cosas que les gustaría cambiar? Estamos trabajando en seis ejes. Estamos trabajando en lo que es salud, estamos trabajando en lo que es deporte, deporte y cultura que van de la mano, a donde más adelante me gustaría platicar lo que acabamos de tener recientemente en nuestro Estado de Hidalgo el 5 de julio. Estamos trabajando también lo que es la seguridad pública, la participación ciudadana es importante. Lo que es también en el sentido de salud, estamos un eje muy importante que también estamos trabajando de nuestra fundación. A ver, ¿en salud qué hacen? En salud. En salud, en nuestras oficinas centrales, tenemos diferentes aspectos en los que la ciudadanía puede ir a participar con un costo mínimo, desde los 10 pesos. Es decir, ustedes pueden llegar ahí con problemas de psicología, donde tenemos expertos, profesionistas, que pueden llegar y darles una consulta totalmente especificada a su tema y que van a pagar nada más 10 pesos. Tenemos también ahí un programa... ¿Esto es para psicología? Sí, claro, psicología. ¿Cuáles son los problemas psicológicos de los jóvenes? Hay muchos niños, hay muchos niños por la zona en la que está el Estado de Hidalgo, hay muchos niños con maltrato, maltrato infantil, en los que estamos apoyando bastante. A ver, platícanos de esto. Pensamos que en Hidalgo había como más, este, una actitud más pacífica, de mayor unidad familiar. Claro, pero mira, déjame comentarte que también nuestra fundación está a nivel estatal, pero tenemos delegaciones en los diferentes municipios. Es ahí a donde la marginación pues no es tan alejada, ¿no?, de lo que se ha vivido en otros lugares. Es ahí a donde tenemos, hemos detectado problemas con los niños y son fuertes. ¿Por qué? ¿Qué comunidades son? Por citarte algún municipio, te lo voy a poner claro, el de Cuauhtepec, de Hinojosa, Hidalgo. Tenemos ahí comunidades, son 52 comunidades que dependen de este municipio. Pero es ahí a donde los accesos no son buenos. Todavía tenemos lo que es terracería, a donde los padres de familia se tienen que ir a trabajar a otros lugares, a donde los niños se quedan con los abuelos a vivir. Y ahí vemos que los niños pues no tienen ese mismo cuidado, porque los abuelos tienen que salir a cuidar sus ovejas, tienen que salir a sembrar. Y desgraciadamente pues también viene el problema de alcoholismo para los abuelos y los menores se quedan totalmente al cuidado personal de ellos. ¡Qué peligro! ¿Y los psicólogos van, se acercan a esas comunidades? Sí, también tenemos, tenemos también gendontología, donde vamos también a las diferentes comunidades a tratar a nuestros adultos mayores. Tema importante también, que no nada más, hoy en día o cuando comenzamos a seis años, participamos a los jóvenes, pero nos hemos dado cuenta conforme vamos avanzando, que también los adultos mayores necesitan esa atención, ¿no? Otro de los programas que tenemos. Pero a ver, antes de avanzar tan rápido. Sí, claro, claro. ¿Los niños que requieren atención psicológica, tienen que bajar a una cabecera municipal, o ustedes acercan a los psicólogos una vez a la semana a cada comunidad? Nosotros acercamos, es ahí el trabajo importante de nuestros delegados, así nombrados, en los municipios. Nosotros trabajamos, detectamos, y cuando hay que llevarlos directamente a Pachuca, corre por cuenta de nosotros esos gastos para poder llevarlos y tratarlos. ¿Cuántos niños están atendiendo? Alrededor, estamos atendiendo ahorita de 15 niños con grados ya más serios, ¿no? ¿De qué padecen? ¿Cuáles son sus sufrimientos? En todos los sentidos. Te voy a poner otro ejemplo, que estamos tratando ahorita un niño, tenemos un convenio con la Fundación Crindi, que esta es una fundación totalmente dedicada a problemas neuropsicológicos en niños. Tenemos problemas que, es que, no quiero decir el nombre del niño, pero es un problema que los padres no le dan atención. La semana pasada, te cuento de este niño, hubo un momento en que él se salió y estuvo perdido por más de seis horas. ¿Sí? O sea, realmente la atención que se les está brindando a estos niños no es la adecuada. Y son de comunidades rurales. Sí, claro. Hay de comunidades rurales y también tenemos de las cabeceras, ¿no? De lo que son las cabeceras. Ahora, con los adultos mayores, ¿qué tipo de atención están prestando? Mira, todo es gedontología. Sabemos que esta área de la academia ha estado impactando últimamente y tenemos ya expertos en gedontología, donde estamos llevando cursos. De ahí no es realmente una enfermedad como tal, sino es darles la atención, es motivarlos a que participen en cosas deportivas, en cosas culturales, a que estén atendidos, que lo merecen también ellos. Si me permites, quiero de ahí brincarme a lo que te decía yo, que tuvimos el 5 de julio. Tuvimos nuestra segunda carrera atlética, denominada Lazos de Vida, creando lazos de vida. Ahora no es lazos de poder, ahora es creando lazos de vida. Es nuestra segunda carrera. La primera la tuvimos el año pasado, a donde fue muy importante. Ahí también se vincula con lo de salud. La primera, ¿por qué fue muy importante? Porque todo lo que se recaudó, tuvimos alrededor de 800 participantes. Y todo lo que se recaudó fue destinado a una fundación que se llama Cuenta Conmigo, que esa fundación trata específicamente insuficiencia renal, pero para jóvenes, para pequeños. Y lo que logramos recaudar, se logró para un trasplante de riñón. Y esta segunda carrera fue para adultos mayores. Entonces, todo lo que está recaudado va a ir para beneficiar a estos adultos mayores en las áreas de gedontología. Pero entonces, tu fundación también organiza estas carreras a beneficio de otras instituciones, y no solo de las actividades directas que ustedes realizan. Exactamente. Estamos teniendo articulación con diferentes dependencias, que también estamos trabajando de la mano, y es así como estamos creciendo, y estamos marcando una pauta muy padre en el Estado de Hidalgo, y es así como queremos llegar a diferentes estados de la República. Ah, ¿también a diferentes estados? Sí, claro. Hoy tenemos un comité nacional ya conformado, en el que agradezco esta intervención, para decirles que nuestro presidente, el licenciado Julio César Monsalvo Uribe, se encuentra en el Estado de Veracruz, trabajando con un grupo de jóvenes, para poder instalar nuestra delegación de lazos de poder en Veracruz. Bueno, eso de lazos de poder como que no me convence. ¿En qué pensaron cuando aplicaron la palabra poder al nombre de tu institución? Claro, la palabra poder a veces suena grotesca, suena así como que queremos tener el dominio de todo, pero no es de esa manera. Es simplemente tener el poder, pero por la buena, o sea, crear esos lazos para poder beneficiar a nuestros ciudadanos. No va por la mala. Muy bien. Y los jóvenes que iniciaron con estos servicios, ¿son jóvenes universitarios de qué carreras y de qué universidad? Sí, claro. Tenemos al licenciado Ernesto Vázquez Baca, él es egresado de la Universidad Científica Latinoamericana del Estado de Hidalgo, él es abogado. Tenemos a nuestros amigos también a Dani, él es abogado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tenemos al licenciado Julio César Monsalvo Uribe, él es egresado también en Ciencias de la Comunicación. Tenemos a un servidor egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la carrera de Comercio Exterior, y pues tenemos a diferentes jóvenes que aún están trabajando en diferentes carreras, todos profesionistas hasta el momento. Ahora, se habla mucho de los ninis, ustedes empezaron a trabajar con jóvenes. Sí. Y el proyecto era solo para jóvenes, ahora están atendiendo niños, adultos mayores, en fin, ¿no? Pero, ¿qué notaste en la población joven del Estado de Hidalgo para querer trabajar por ellos y con ellos? ¿Qué deficiencias o carencias? ¿También hay ninis en Hidalgo? Sí, sí, sin lugar a dudas, hay muchos jóvenes, es algo que nos afecta, no nada más en Hidalgo, como bien lo dice, en todo el país, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, nos vamos a las comunidades, nos vamos a los municipios, nos vamos en el mismo Estado de Pachuca, a donde realmente no tenemos algo que está dominando la economía, que no hay empresas como tal que están generando, y los jóvenes se encuentran en los parques, los jóvenes se encuentran en las áreas de maquinitas, los jóvenes se encuentran, pues, haciendo nada, ¿no? Haciendo nada. O sea, son los ninis los que no estudian ni trabajan. Ni trabajan. Y entonces, ustedes focalizaron ese grupo y dijeron, vamos a trabajar por ellos. Vamos a trabajar. Y en Deporte y Cultura, ¿qué hacen? ¿Nos cuentas después de un corte? Sí, claro que sí. Vamos y volvemos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV. Y ahora es tan importante, de verdad, el duelo a nivel mundial de la existencia de los jóvenes casi sin sentido, porque ellos están buscando tener un desarrollo, una oportunidad, un porvenir y no lo encuentran. Entonces, sí que se hunden en la depresión o se hunden en manifestaciones autodestructivas o, bueno, van prestándose para la mafia organizada, en fin, es duro, duro lo que están viviendo los jóvenes sin expectativas de vida. Ustedes tuvieron a bien darse cuenta de esto, crean su fundación, Lazos de Poder, ¿no? Y, bueno, en Deporte y Cultura estarán haciendo lo primero y mucho para poderlos conquistar. Claro. Y luego después organizar para hacer actividades sociales, ¿no? Claro. ¿Qué hacen Deporte y Cultura? Deporte y Cultura es algo muy padre y que nos ha apasionado mucho y que hemos logrado bastante. Decirte que hemos trabajado en los municipios en los que tenemos presencia. Primero, ¿qué captamos? Captamos qué es lo que más se juega en los diferentes municipios, porque las expectativas son, totalmente cambian en los diferentes municipios, ¿no? Entonces, si tenemos fútbol, apoyamos directamente a lo que es el fútbol. ¿Qué hacemos? Los uniformamos primero, para que no sea un equipo que nada más, pues, tú traes tus cosas, yo las mías y te traes la playera naranja y todos naranjas o todos blancos. Los uniformamos. Les damos un uniforme, los inscribimos para que ellos estén participando, les damos sus balones, creamos nuevas opciones con las delegaciones de las comunidades, que si no tienen cancha, pues, hasta gestionamos para que los terrenos los donen los ejidatarios y puedan tener una cancha. Les damos las porterías, hacemos eso, no simplemente para los jóvenes. Repito, es para toda la comunidad que todos se acerquen a hacer deporte y también estos jóvenes, ¿no? Que tengan ahora sí ya su liga. Pero hoy en día quiero comentarte algo muy padrísimo que voy a mencionar a un gran amigo, no agraviando, a nuestro amigo Jaime Correa Córdoba, exfutbolista profesional del Pachuca especialmente, que lo ganó todo y también fue seleccionado mexicano en la era de Hugo Sánchez. Él es de Durango, él es de Durango, pero dice que él es nació en Durango, pero su corazón es Tuzo, es de Pachuca, hoy actualmente vive en Hidalgo y hoy con nuestra fundación está trabajando como honorario, es decir, es el deportista honorario de nuestra, el asesor honorario de nuestra fundación. ¿Y visita las comunidades? Sí, claro, va con nosotros. ¿Dónde ya tiene ese equipo deportivo? Va con nosotros y ahí es lo importante, este proyecto que traemos para motivar a los jóvenes. Siempre el tener a una estrella, un ídolo de los niños y demás, es motivante, ¿no? Llevarlos cuando no pueden llegar a los estadios, que ahí es para donde voy también. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos con nuestros delegados de los diferentes municipios, generamos torneos, generamos torneos a donde Jaime Correa es el que entrega los premios y donamos uniformes, donamos balones, donamos diferentes cosas en cada cierre de nuestros torneos. ¿Cuántos equipos abres en cada municipio? No es que los abramos como tal, nosotros sí patrocinamos a uno o a dos de nosotros que lleva el nombre de nuestra fundación, por decir algo, Fundación Lazos de Poder Hidalgo, Delegación Huichapan, porque así los manejamos, los diferimos de los nombres de los municipios, sino que apoyamos a los que ya existen. Mucho de esto, mucho de esto que, pues es que ya no hay jugadores, ya no hay esto, los fomentamos, es que ya no nos alcanza para comprar el uniforme, pues nosotros te los damos. Y es así como se crea. Otra de las cosas que hacemos y que es muy importante, tenemos una firma de convenio con el Club Pachuca, en el que quincenalmente o cada que hay partido con Pachuca, ellos nos entregan boletos, nos entregan un número de ciertos boletos, pero va específicamente para los niños, niños de primaria, niños de secundaria máximo, a donde nosotros totalmente gratuitamente los llevamos a ver un partido de los Tuzos del Pachuca y en algunas ocasiones seleccionamos a dos, tres niños para que puedan bajar a los vestidores con los jugadores. Entonces esto es muy emocionante, es muy emocionante el ver a un niño, los Tuzos del Pachuca tienen su juego a las ocho de la noche, está totalmente oscuro y traemos a un niño de diferentes comunidades que han visitado este estadio, entonces llegas al estadio, entras al estadio, está totalmente iluminado, es de día y los niños de cinco o seis años, ¿cómo le hacen? Dice, acá es de noche y acá es de día, ¿no? Entonces es padrísimo, es padrísimo, nos dan la zona norte en donde es totalmente seguro para los niños porque también cuidamos la seguridad, la responsabilidad que tenemos no es mínima. ¿No llevan a los padres de familia con los niños? No, seleccionamos nada más como a cinco o seis padres de familia o si vamos de parte de las escuelas, también a los profesores, pero no podemos porque el convenio es específicamente para los niños, para que ellos conozcan el estadio Hidalgo. Mira, qué bonito. ¿Y en cultura qué hacen? En cultura, en cultura estamos llevando teatro, estamos llevando teatro, estamos llevando lo que son cursos de guitarra, lo que son cursos de flauta, pintura, eso también es muy importante, muy bonito. A ver, platícanos, ¿el teatro cuántas funciones al año en cada comunidad? Hoy tenemos un acuerdo con una chica muy talentosa que la tenemos aquí presente que no ha podido pasar, es Claudia. ¿Y por qué no pudo pasar? Y este, está tomando. A ver, póngale una silla para el siguiente corte. Sí, claro. Ella nos ha llevado a tener una participación del Teatro Miñón, si no mal recuerdo, ella ahorita nos va a comentar, y con las diferentes escuelas hemos trabajado de esa manera, no es que estemos llevando como mensualmente, sí, también con el gobierno del estado en algunas ocasiones, repito y quiero ser muy afirmativo en esto, somos totalmente apartidistas, pero tenemos amistades en los diferentes órganos de gobierno, con diferentes colores, y es por ahí que también con los diferentes personas o empresarios que tienen, que llevan una obra a nuestro estado, tenemos también boletos que nos dan y también los damos, los damos y con gusto participamos en ese sentido, en esta área de la cultura. Qué bien. Ahora, las clases de guitarra, de música, de coro. Eso es en las diferentes delegaciones, cada municipio se maneja diferente, tienen esa oportunidad de que los delegados, conforme a las situaciones que viven en sus municipios, pueden hacerlo. Y los talentos que hay, porque si hay un profesor de música o un profesor de pintura, los aprovechan. Exactamente, ahorita en la delegación de Tulancingo, por ahí están trabajando con lo que es un ballet folclórico. Entonces, eso es padrísimo. También nuestros delegados, la verdad es que le están metiendo muchas ganas, porque aquí no hay un salario, aquí nadie gana un peso. Puros voluntarios. Así es, entonces ahí es donde otro de nuestros ejes, la fomentación participativa, entonces la participación es ahí donde dice, pues yo me sumo, ¿no? Ya volteo y me estoy dando cuenta que la Fundación Lazos de Poder está trabajando y que está haciendo cosas bonitas, yo me sumo. Yo, abogado recién egresado, me sumo a dar asesorías jurídicas. ¿Para qué querrían asesoría jurídica los jóvenes? Los jóvenes en las familias, pues hay mucho divorcio, hay mucho divorcio, hay mucho problema que no lo vemos o seguramente decimos, pues no, no pasa, ¿no? Pero sí, sí pasa. Entonces, de derecho familiar. Sí, claro, hay mucho civil, hay mucho civil, realmente penal, pues no lo vemos mucho, pero la rama civil, sí hay mucho civil, pues los intestados o problemas en ese sentido. Mira, qué barbaridad. Así es. Bueno, ¿y has logrado reducir la deserción escolar? Sí, claro, también en ese sentido hemos fomentado mucho. Quiero platicarles algo bien bonito, si me lo permiten, voy a hablar algo de mí. En esta ocasión, aparte de ser el secretario general, yo tengo la responsabilidad de la delegación de Cuauhtepec, del municipio de Cuauhtepec, y hoy tuvimos a bien patrocinar, bueno, o sea, apadrinar, perdón, apadrinar a seis escuelas, cuatro primarias, dos secundarias, y dos secundarias, y es ahí, este, a donde yo los motivo mucho, los motivo mucho, fui el padrino generación, doscientos setenta y tres niños y niñas en total, que les damos un regalo, y aparte les vamos a dar un viaje, para que se vayan al estadio, para que se vayan a nuestro zoológico, que es el Tuzofari también, y demás, y los motivo. Yo les digo que si ellos siguen estudiando, que yo les doy un seguimiento, y así lo hemos hecho, yo los voy a seguir apoyando con diferentes cosas, con diferentes viajes, con diferentes cosas, y se ha logrado que de esta manera podamos. Hemos tratado de lograr convenios con los transportistas, para que no sea el problema el pasaje, sino reducirlo, para que vayan a las escuelas. Hay mucha imaginación todavía. Sí, cara, y el tema del transporte a las escuelas. Claro, claro. ¿Cuánto caminan los niños para ir diariamente a la escuela? Ejemplo, si nosotros nos ponemos en la comunidad de Chacalapa, para que vaya a la secundaria, a la comunidad del Durazno, están caminando alrededor de cuarenta minutos. Llueve, truene. Sí, claro, y además los caminos, pues no hay, te vas por la banqueta, hija, no, este, pues ahora sí que no hay luz, no hay luz como tal, llueve, truene, tienes que llegar. Y ustedes pueden cooperar también con transporte escolar para todos esos espacios. No, no, no cooperamos como tal, tratamos de hacer un convenio para, este, pues nosotros generar acciones a favor de los transportistas, pero que ellos nos apoyen en que, pues, si el pasaje está en siete pesos, pues que nos cobran tres cincuenta, ¿no? Qué bueno, qué buena idea. Sí, es lo que. Excelente. No, todo se deja, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es negocio también para aquellas personas, pero tratamos de llegarles en el lado noble y por ahí trabajar. Muy bien. Vamos a un corte y seguimos platicando. Volvemos. No, todo se deja, no, todo se deja, no, todo se deja. No, todo se deja, no, todo se deja, no, todo se deja. No, todo se deja, no, todo se deja, no, todo se deja. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos en Anunciación TV y damos la bienvenida a Claudia Pérez, ella también trabaja en Lazos de Poder, es administradora y está en la delegación de Pachuca, en el EGD Deporte. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, pues la verdad es que, bueno, muchas gracias por el espacio, la verdad es que ahorita estamos trabajando en muchas cosas, en programas para fomentar, bueno, en mi EGD, por ejemplo, el deporte en niños, que bueno, si bien sabemos muchos, el deporte en los niños también ayuda a prevenir que se acerquen a las drogas, Exactamente, a las drogas, a cosas pues malas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo ahorita, el día sábado tuvimos la final, por cierto, de un torneo que organizamos para las diferentes escuelas, no solo particulares, sino también este de gobierno, para que los niños supieran que también el participar en eventos deportivos también tiene un fin social, que en este caso es montar una cocina comunitaria, ahí mismo en las instalaciones de la fundación. Es decir, que el público paga por ir al torneo. Sí, es una inscripción, pagan una inscripción, las escuelas, una inscripción mínima, no tiene el mismo costo que si entran a un torneo en otro lado, y este, bueno, obviamente los niños participan, se les da también una premiación, o sea, prácticamente su inscripción bien, este, se va para la fundación y la fundación se encargó de la premiación, se le dio balones, este, pues a todos los niños, sus medallas, pues que obviamente es como una motivación para ellos, hayan ganado el lugar que hayan ganado. Pero entonces, esta otra consecuencia social, que sería una cocina comunitaria, ¿con qué recursos? Sí, con lo mismo de las inscripciones y con una venta previa de unos chocolates, este, pues se sacó una cantidad para montarla, obviamente, pues la fundación se dedica a gestionar, este, que las personas también se involucren en nuestro proyecto, este, ya sea donando, por ejemplo, la parrilla, este, nos las dona una persona, igual, vamos a darle un empleo a una persona que se dedica a cocinar, y pues que es la que nos va a ayudar durante toda la semana, a, pues a esta cocina comunitaria. ¿Dónde se va a instalar? Ahí mismo, en las oficinas, bueno, tenemos un edificio en donde, hay un local en donde ahí se van a instalar las oficinas, y tenemos un espacio frente del edificio en donde dos veces por semana se va a hacer este desayuno para las personas, pues de bajos recursos, o que no tienen que comer, o personas de la calle. Para indigentes. Exactamente. Ah, ¿y a partir de cuándo va a comenzar a funcionar? Pues esperamos que ya el siguiente mes, en el mes de agosto, ya tengamos instalado todo, si, bueno, la verdad es que tenemos que instalar, este, y cuesta también, entonces por eso hemos hecho este tipo de programas para recaudar, este, fondos, pero esperamos que ya el mes de agosto iniciemos ya con esta cocina comunitaria. Qué bien. Ahora, tú la mencionaste, mencionaste a Claudia cuando hablabas de las obras de teatro. Claro. En la delegación de Pachuca específicamente, el año pasado, hicieron un trabajo realmente de aplaudir, en el que se trató la cultura, se trató temas de la educación, y todo fue enfocado en escuelas primarias, a donde en conjunto con diferentes instituciones y otras fundaciones, trabajaron de la mano, y que fue realmente bonito, tan solo el cierre, le comentaba que logramos bajar la orquesta sinfónica de la Policía Federal, y fue hermoso, pero lo voy a dejar para que lo platique Claudia. Sí, bueno, este fue un evento que no solamente trabajamos, pues, la fundación, sabemos que nos tenemos que ayudar también de otras personas, e incluirlas también en nuestro proyecto, para que se haga algo más grande, como lo fue ahorita, este, fue un evento que se visitaban, se visitaron escuelas de la ciudad de Pachuca, y también del municipio de San Agustín Tlaciaca, dos escuelas, para ser exactos, de San Agustín Tlaciaca, y 15 de la ciudad de Pachuca. Fueron puras primarias, no se excluyó a nadie, fueron escuelas como particulares, tanto también de gobierno, se llevó, bueno, se trabajó junto con la Policía Estatal, la Policía Federal, y la Comisión de Derechos Humanos, llevando no nada más el Teatro Guiñol, que ya lo había mencionado Jorge, también se llevaron pláticas de ciberbullying, no solamente, pues, a los niños. Si sabemos que este problema, que es lo del abuso escolar, que es el tema que se trató en este programa, pues no nada más impacta a los niños, sino que también los que viven ese problema son también los papás y los catedráticos, que son los que tienen que estar más capacitados para detectar este tipo de problemas. Normalmente un niño que vive bullying o que es, bueno, abusado, no habla, normalmente no habla, o si los compañeros se dan cuenta, pues también no tienen esa como cultura de acercarse a algún profesor o a sus papás. Entonces, se hizo, pues, todo esto, no nada más para los niños, sino también para los padres y los maestros. Pero entonces, ustedes consiguieron que 15 escuelas de Pachuca y otras dos de este municipio que mencionas, se reúnan en un lugar donde escucharon a la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal y después del concierto, o entre tocada y tocada, les dieron la plática contra el bullying o cómo fue esto. No, me haga de cuenta que se hizo un plan, un calendario y cada, bueno, todas las, este, el programa, lo que fue el Teatro Guiñol, las pláticas, se hicieron, por ejemplo, una semana le tocaba a tal escuela y así se fue, este, haciendo un programa. Más o menos, duró como mes y medio, este, el programa y al final hubo una clausura en el Teatro Gota de Plata, en donde ahí tuvimos a la, a la, a la Sinfónica de la Policía Federal. Entonces, fue un recorrido por todas estas escuelas, donde se dio el, el Teatro Guiñol. Sí, el Teatro Guiñol. Contra el ciberbullying. Exacto. Y una plática. Sí. A padres de familia y alumnos. Exacto. Y después, al final de todo el recorrido por las 17 escuelas, se hace una reunión general con la Orquesta Sinfónica. Exactamente, ahí se reunieron a todas las escuelas y, pues, se impactaron a más de 5 mil niños y padres de familia, tanto también... No, pues, ya se entiende por qué se llaman lazo de poder. ¿Verdad? Sí. Ah, oigan de mí. Ya entiendo. ¿Cuántos son? Uy. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes? Bueno, tenemos, tenemos como tal, en la estructura estatal y nacional, alrededor somos de 15. Pero tenemos 13 municipios ya con presencia en nuestras delegaciones y cada municipio tiene su propia estructura. Nosotros manejamos los diferentes ejes, pero los voluntarios se suman, se suman, se suman. Es decir, que tienen documentado su, su manual, tienen un manual de procedimientos, etcétera, políticas, mística, emisión, visión, objetivos, estrategias, rutas críticas, actividades, ¿no? Y, y se lo entregas a cada representante que quiera abrir una filial de ustedes en una delegación o en cualquier estado del país. Así es. Esto es muy importante. Así es, ya, ya dependiendo cada, cada municipio, en este caso ahorita el estado de Veracruz, pues, ellos hacen su plan de trabajo. Ellos hacen su plan de trabajo totalmente avalado. Conforme a las necesidades de allá. Exactamente. Pero sí, este, tenemos muy bien. Somos una fundación totalmente, este, alistada, ¿eh? Sin problemas, todo bien. Ahora, ustedes empezaron en, sí, están todo bien, claro, nosotros no los hubiéramos invitado acá, obviamente, porque es a través de la, de la Junta General de Asistencia del Estado de Hidalgo. Pero, entonces, ustedes comenzaron con jóvenes, en el camino se dieron cuenta que había otros grupos que formaban parte del entorno de la vida del joven y que eran los niños, los papás, los ancianos, y ahora sus nuevas filiales en todo el país están trabajando ya por la familia completa, ya no solo jóvenes. Exacto, en todos los sentidos. Entonces, nos, nos estamos metiendo de lleno, de lleno a este trabajo en el que realmente, pues, cuando iniciamos tocábamos puertas, tocábamos puertas, como bien lo dijo Claudia, somos gestores también, no tenemos un recurso como tal, pero somos gestores de amigos, de amigas, de empresas, empresarios que nos apoyan y nos dicen, me sumo con esto. Entonces, hoy en día, alrededor de, en esta segunda carrera que les comenté hace un momento, creando lazos de vida, tuvimos más de 40 patrocinadores. Eso quiere decir que ya creen en nosotros, eso quiere decir que están respaldando el trabajo que hemos venido realizando, eso quiere decir que hay convicción ya de la gente hidalguense y de los diferentes estados que nos están apoyando. Hoy en día también nos metemos en temas de, por ejemplo, de reafirmar el compromiso con nuestra gente porque también les interesa una iglesia, porque su iglesia nada más les caben ya 30 personas y la gente, pues, ahí es religiosa y quiere fomentar todo eso, pero, pues, gobierno, lo que ustedes me digan, no voltea para esos lados, ¿no? Y, pues, también nos metemos con nuestros amigos arquitectos, con nuestros amigos ingenieros a que nos hagan un proyecto arquitectónico para poder trabajar en una iglesia. En la construcción de un templo, qué bonito. Sí, claro. Qué bonito porque están viendo al ser humano completo. Claro. ¿No? Comienzan por jóvenes, se dan cuenta que hay un contexto familiar que hay que apoyar, apoyan a toda la familia, se dan cuenta que la familia necesita alegría, por un lado, fe, por otro lado, y van proveyendo ustedes de todos los elementos necesarios para que se desarrollen en la alegría y en la fe. Claro. Ahora, ¿qué haces por el matrimonio? Que esto se habrán dado cuenta que es muy importante fortalecerlo desde el noviazgo. Sí. ¿Ya están dando pláticas en ese sentido para que haya matrimonios unidos por siempre? Estamos trabajando en ello. Es algo que es bien importante, no simplemente en el matrimonio, sino también en el núcleo familiar como tal. Es algo bien importante que nosotros tratamos de articular a la gente, a la familia, que no nada más sea la responsabilidad del padre, pues es el padre el que tiene que mantener y el padre es lo que tiene que hacer. Trabajamos en proyectos productivos a donde decimos, ¿sabes qué? Sí, pero es familiar. Es familiar, te vamos a impulsar a que trabajemos juntos, a que estemos de la mano, o vamos a hacer una actividad, pero vamos a conjuntarnos todos. Vamos a conjuntarnos todos. Realmente pláticas como tal en el matrimonio, en el noviazgo no estamos teniendo, pero sí estamos fomentando esa participación familiar. En esta segunda carrera de vida, también no es por ganar por ganar, nada más un concurso de carrera y a ver quién gana, vamos a correrle más y eso, ¿no? También a las personas que se inscribían, tenían derecho de llevar a sus hijos en Carriola, tenían derecho de llevar a sus mascotas, tenían, no simplemente fue la carrera, tuvimos un globo aerostático, ahí dentro de la plaza donde iniciamos nuestra carrera. Tuvimos carrera de botargas, tuvimos la casa en llamas por parte de un club de motociclistas, tuvimos lo de gocha, o sea, también fomentamos también... La unidad familiar en diversión, por eso decía que ustedes dan elementos para la alegría y luego con la construcción de templos para que esa alegría esté bien fundamentada en la fe. Claro, en las escuelas, en los famosos preescolares que pues están abandonados, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que hacemos? Y llegamos y nos juntamos con la comunidad y les decimos, ¿saben qué vamos a hacer? Nosotros vamos a traer la pintura, nosotros vamos a traer los materiales necesarios para dejar un espacio bonito para sus hijos, un espacio con calidad que puedan estudiar. Pero no lo vamos a hacer nada más nosotros, lo vamos a hacer en conjunto, todos vamos a trabajar. No, pero es que mi niño ya ni estudia ahí y mi chiquito hasta dentro de dos años. Pues para dentro de dos años lo volvemos a hacer, pero hoy los niños que están deben de tenerlo. Y todos los habitantes de esa comunidad participan. Y lo que vamos a trabajar en un día, lo acabamos en dos horas, tres horas. Claro, porque además participan niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres y mujeres. Creamos lazos, ¿no? Muy bien, pues los felicito, de verdad, que no cabe duda que la fuerza está en la juventud y que con muy poco ustedes pueden hacer mucho porque están conscientes de ser gestores. Puentes, puentes, gente que vincula gente con gente a partir de un proyecto que sea creativo, original y sobre todo que se note que hay necesidad de ejecutarlo. Cuando hay necesidades reales los proyectos salen solos, ¿no? Cuando las necesidades son inventadas, ¿no? Te inventas que hay hambre donde no hay hambre para tener donativos, para hacer un disque comedor comunitario para gente que no lo necesitaba y que disgrega a la familia. En cambio, cuando hay situaciones reales, ¿no? Entonces todo mundo participa. Motiva, motiva además de las cosas como les decía, ¿eh? Cada quien trabaja en diferentes lugares, que es de ahí donde nos mantenemos. Porque si no van a decir, bueno, y si realmente no sacan dinero, no esto, no otro, ¿de dónde se mantienen ustedes? No, pues es que es una organización no lucrativa. Exactamente. Y entonces todos los que estamos aquí estamos por convicción propia y porque tenemos esas ganas de trabajar. Qué bueno, felicidades, felicidades. Que sigan adelante y Dios los bendiga. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México, Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, arroba, somos guión bajo, guión bajo hermanos.